Yo tengo la sustancia que a ti te pone mal Mezclas de la rosada y te comienzas a meñar Con la cintura hace clicla Los chagales en el ghetto clicla Están activos los menores Con su clopeta se le toren los tambores Tenemos la regla, plática Y los huequitos son tomios son náuticas Si no te gusta mi forma cuépetes Tienes tres segundos pa' perderte Tenemos la regla, plática Y los huequitos son tomios son náuticas Si la nuna está por el billete Y así va duro que me gusta a mí No pidan mercy, andamos flow New Jersey Con Manuel con la nueve debajo de la jersey No se sienten muy arriba porque solo con saliva derribo Sus puestos dioses como Percy Ya le tiran su piquete pa' ver si el tiño la ficha No cualquiera ha tenido la dicha Yo soy exclusivo pero me mata una bicha Con flow de perro Estoy a ti toda la calle Las mujeres y el alcohol Yo sé señor que el mundo a mí me tiene ciego El enemigo es un ejército Que se paren bonito Porque yo a la muerte no le tengo miedo Uno de los míos se echa 20 de los tuyos Tan contado yo con hipócritas no brevo Que me llamen mujer y ego Yo sigo siendo el feo De las putas lindas como teo Tenemos la regla plática y los huequitos son dos mios son náuticas Si la nena está por el billete y así fue duro que me gusta a mí Tenemos la regla plática y los huequitos son dos mios son náuticas Si no te gusta mi forma pues vete, tienes tres segundos pa' perderte Lipo Clo, 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 clo sonó la glos Si ella viene pa' en mí porque yo lo tengo dos, dos Tu baby se pega a mí los lipos y me dice que me la chigo mejor Ando explosivo en la calle sin dar detalles Como le juendo kilos bombazos en el bayern que calle Antes que tu boca la metralle Te monto una película a los fire Si a todos mis enemigos ya los tengo bajo lista Ni uno tiene los kilómetros en la autopista Soy el king y no he salido en revista Que se prepare el mundo que voy por la conquista Galáctico con el flow del alba chino Todas nos corretean porque acá movemos fino Y no es que sea mago ni adivino Sino que a las perras de una la machino Tenemos la regla plática y los huequitos son dos mios son náuticas Si no te gusta mi forma pues vete, tienes tres segundos pa' perderte Tenemos la regla plática y los huequitos son dos mios son náuticas Si les nada por el billete y así va duro que me gustan muy Tecky Maker, Mark Elian, Notibu T.C. L.C. 3 Dímelo Japi Acuérdate que L.C. 3 Marca Yomar ¿Qué dice El Yao? Enrique Marca Britancinho ¿Qué dice Sam? Carles Ken A.Y. Mixed Beat Production A.Y. 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 A.Y.